Saludos calaboceros, bienvenidos una vez más a Calabozo Criollo que vamos a hacer un review del Crimson Core, del juego Warhammer Onward. No me he sentido muy bien últimamente, pero vamos a continuar con este review. Esta banda trae cuatro vampiros de la corte carmesí a las catacumbas de Darkhasm. Esta expansión nos trae a lo que es el Soul Blight, que es uno de los nuevos eventos que está ocurriendo, una de las nuevas facciones dentro de Age of Sigmar y que trae a la refriega los vampiros de Transylvania. Muchos recordamos a los Von Karsten del Viejo Mundo y recordamos a esas facciones que traían mucho de la parafernalia, de Drácula y todas estas cosas. Tenemos acá cuatro miniaturas que van a enfrentarse utilizando una nueva mecánica que es el arde. Permítanme. Sin más preámbulos, Crimson Core o la corte carmesí. Esta es una banda de vampiros que vamos a abrir acá. Vienen de una caja estándar, hecha de Inglaterra por la compañía Games Workshop, que expande el juego Warhammer Onward. Vamos a ver qué es lo que trae esta cajita. Yo no he visto ninguna de las cartas anteriormente, vamos a ver cuáles son las habilidades que nos traen y la nueva mecánica de Hunger, o hambre. Fíjense que tiene como un sprue rojo rojito, color sangre, para que pueda jugarlo, ensamblarlo, cortarlo con el clipper y ensamblarlo sin requerir pegamento, como nos indica este juego. Vamos a colocarlo por aquí para que lo vean. Tiene el segundo sprue, muy bonito este sprue, con los cuatro personajes. Bueno, para ensamblar los cuatro personajes. Aquí no se puede ver mucho, ya una vez que lo ensambleamos verán. Pero aquí van a ver cómo está el sprue. Esta banda viene con su mazo para jugar la banda, así como trae el mazo para ampliar otras bandas, inclusive esta con ploys, upgrades y objetivos genéricos. Así como trae las instrucciones de ensamblar las miniaturas. Vamos a abrirlo aquí, a ver qué es lo que trae. Y hacer el análisis carta por carta. Fíjense que viene en este nuevo formato. Vamos a poner aquí así. Las instrucciones de cómo ensamblar las miniaturas, vienen en este pack. Vienen aquí las cartas, que ya las vamos a estar viendo. Pero vamos a enseñarles primero, rápidamente, las instrucciones. Que vienen en inglés, francés, español, italiano, japonés y creo que es árabe o chino. Así que tenemos todos los idiomas ahí para poder ensamblar las miniaturas, a pesar de que vienen nada más con números, que es lo que identifica dónde va cada una de las piezas y no requiere pegamento. Una de las grandes magias de Games Workshop en estas últimas temporadas. Vamos ahora a ver las cartas. Empecemos con el mazo de la banda. Empecemos por el mazo de la corte carmesí o de Crimson Court de los vampiros. Fíjense que esta banda, bueno, tiene con cuatro personajes. Y su trasfondo lee que la corte carmesí, el príncipe dual, dirige al coterie del Sol Blight, Grave Lords, conocidos como la corte carmesí, una banda de cazadores despiadados unidos por sus apetitos crueles. Ellos consiguen su camino en el Dark House a través de un pequeño espacio para regar la maldición Ketofren. Intentando tomar full ventaja de la variedad de presas prometidas en la montaña viviente. Cada uno de esos predadores vampiros trae sus propios skills a la casa. Duval, con su voluntad dominante, deja a las víctimas sin defensas. Mientras Towery Gorath depende en su fuerza como su propio encantamiento. Velas von Fein es una maestra duelista que lleva sus espadas dobles con gran rapidez y velocidad. Así como el maldito degenerado Enias pelea con una ferocidad barbárica. Todos indetenibles cuando están sedientos de la sangre de sus víctimas y llevarla a lo más terrible a que no puede ser negado. La corte carmesí se basa y se entra a nuevos campos de casa. Vamos a ver ahora los cuatro personajes que vienen en esta banda en su versión normal. Empecemos primero, fíjense que tenemos los cuatro personajes, los vamos a colocar aquí en orden para poder hablar de ellos uno a uno. Primero está, vamos a hablar del líder que es el príncipe Duval. Es un cazador, fíjense que tiene la regla cazador empezando con la carpa del personaje. Es un mago nivel uno, fíjense que tiene el logo aquí de los vampiros, tiene la miniatura y tiene el ataque y las habilidades. Fíjense que mueve cuatro, defiende uno con escudo y vive cuatro. Aparte de eso, viene con un montón de habilidades. ¿Cómo inspira? Al final de una activación, si este personaje no tiene contadores de hambre, ha satisfecho su sed y se inspira al otro lado ganando una cantidad de habilidades. Pero vamos a leer primero las habilidades que tiene por este lado. Bloodthirst. Si este guerrero tiene tres o más contadores de hambre, él tiene Bloodthirst y no puede estar en guard. O sea, está sediento de combate, de ir a la refriega, de matar. Así que no puede estar hambriento. O sí, depende de cómo lo juegues. Él viene con una espada poseída que es menos un dado a un mínimo de uno y más uno al daño para este guerrero si tiene Bloodthirst. O sea que si tiene tres contadores de sangre, en vez de pegar con tres y hacer dos daños, nada más pegaría con dos dados a una distancia con su espada poseída. La maldición. Al principio de esta ronda le das a este guerrero un Hunger Counter, o sea, un contador de hambre. Al principio de cada ronda va a recibir hambre. The Hunger. Reacción. Después de que este guerrero haga un ataque, que tome un enemigo fuera de acción, que esté adyacente, remueve un contador de hambre. O sea, lo muerde y se lo bebe. Cuando termina un turno y a una activación y este guerrero no tiene contadores de sangre, de hambre, se inspira y llega a este lado, que es la versión inspirada, que fíjense que gana Cliff como mayor habilidad. Tiene Lurking Hunger. Después de una activación, si este fighter tiene tres o más Hunger Counter, este fighter está desinspirado. O sea, se desinspira. Ok, pierde la inspiración. Defiende entonces con dos, vive cuatro, mueve cuatro. Fiendish Lure, que esto es como que atrae a los enemigos a él. Fíjense, es un hechizo, que es una reacción, sirve con rayo y usa esto después de que un ataque de un guerrero toma al objetivo fuera de acción. Si lo lanzas, elige un enemigo a cuatro hexágonos de este guerrero. Empújalo hasta dos hexágonos más cercanos. O sea, eso es que nos estás atrayendo. Ven a mí, ven a mí. Fíjense lo temático que está esta sola carta, que es el líder. Vamos a ver los otros personajes, cómo complementan a la banda. Vamos con Gorad the Enforcer, que es como que el hombre fuerte aquí. Muchas personas lo han puesto como Ordak. Gorad the Enforcer es un caster nivel uno. Todos los vampiros son caster, como están viendo. Y Gorad mueve cuatro, defiende uno y vive cuatro. No tiene tanta vida como uno podría pensar, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son sus habilidades. Bueno, primero tiene Bloodthirst. Si este guerrero tiene tres o más contadores de hambre, tiene Bloodthirst y no puede estar en guardia. ¿Qué pasa? Menos uno en movimiento a un mínimo de cero y más una herida si este guerrero tiene Bloodthirst. O sea, que él se pone más resistente. Agarra fortitude o fortaleza. Si tiene hambre, se vuelve muchísimo más resistente, pero se mueve mucho menos. ¿Ok? Están como tontos. La maldición. Al principio de cada ronda le das a este guerrero un contador de hambre. Tiene que buscarse la manera de colocar los contadores de hambre. Hacen unas goticas de sangre, lo que ustedes quieran colocar. El hambre. The hunger. Reacción. Después de que este guerrero toma a un enemigo yacente, remueve un contador de hambre. O sea, que cada vez que mata, se satisfacen. Es también cazador, así que entra bastante en la temática de Elvis Grave. ¿Qué tiene Gorath Inspired? Gorath Inspired tiene... Fíjense, cuando él... Al final de una fase, si este guerrero no tiene contadores de hambre, se inspira. Y tiene el Soulbound Maze. Que le mejora con un Knockback 1, que no lo tenía anteriormente, y pega 3. Se vuelve verdaderamente un tanque guerrero. Lorking Hunter, si no tiene 3... Si tiene 3 o más contadores de hambre, se desinspira. ¿Qué habilidad tiene? Val Transference. Es una spell action. Ok. No es una reacción. Activa con rayos. Y si la lanzas, eliges a un guerrero amigo. A 4 hexágonos de este guerrero. Y le remueves un token de hambre. O herida. Y se la das a otro. O sea, transfiere el daño para que sean bastante sinérgicas a esta banda. De resto, no cambia ninguna de las cosas. Fíjense que sigue defendiendo con 1. Y bueno, si llega a tener 3 contadores de hambre... Vamos a ver ahora a esta señorita, que está bastante bonita la carta. Y bastante interesante lo que viene. Porque Velas von Fein, como les indiqué, trae la velocidad, la destreza, la rapidez. Ella es cazadora. Vive 4. Defiende 1. Tiene 4 de vida. Tiene igual Blood Turst. Si tiene 3 o más contadores de hambre, se vuelve Blood Turst. Que es sangriente de sangre. Y no puede ponerse en guardia. ¿Qué viene con ella? Viene Pirate Blaze. Viene 2 espadas. Simplemente ella hace el ataque, que es de 2. Y hace 2 de daño. Pero, cuando el Pirate... Si ella tiene Blood Turst, con esas espadas, ella hace sighting. O sea, le pega a todo el mundo alrededor. La maldición. Al final de una ronda, le das a este guerrero un contador de hambre. O sea, que cada final de ronda, contador de hambre. Para ponerlo más loco con el hambre, ¿no? De hunger. Es una reacción. Después de que este fighter toma a un enemigo adyacente fuera de acción, le quitas un contador de hambre. O sea, le sacias el hambre. Al final de esta acción phase, este guerrero, si no tiene hunger counter, se inspira. Vamos a ver los cambios que tiene. Bueno, el ataque que ella hacía, que hace 2 martillos, gana Cliff y gana Snare. O sea, que los fantasmas se fregaron, ya no van a poder esquivar. Y Cliff, bueno, que es una habilidad bastante buena. Aparte, este guerrero está en guardia. Cuando se inspiró, que sació su hambre, está en guardia. Eso le hace que tenga una mayor defensa ya fija de por sí. Si llega a tener 3 o más contadores de hambre, se vuelve otra vez a su estado de desinspirado. Y por último, vamos a ver a Enias Kurzborn. El maldito, el nacido maldito. Es un cazador. Vive 4, esquiva 1. No tiene escudo, sino que esquiva. Y vive 4. ¿Qué tiene él? Fíjense que esta también tiene Block Thirst. Si llega a tener 3 o más contadores de hambre, va a estar Block Thirst y no puede estar en guardia. Mientras este Block Thirst va a tener más 2 al movimiento para moverse por todos lados. Va a tener sus alas desplegadas. Pero bueno, va a estar enloquecido. La maldición. Al principio de esta ronda le da a este guerrero un contador de hambre. The Hungry Reaction. Después de que este guerrero, con una acción de ataque, quite a un enemigo que esté adyacente. Se le quita, se le remueve un contador de hambre. Vemos que es bastante difícil esto de quitarle para que saciarles el hambre e inspirarlos. Pero vamos a ver qué ventajas gana. Bueno, se pone a esquivar con 2. Una buena esquiva. Pega con 3. Hace 2 de daño con su Savage Assault. Fíjense que en su versión anterior era con espadas. Ahora lo hace con martillos. Tiene Lurking Hunger. Si él lleva a tener 3 tokens de hambre nuevamente, se desinspira. Esta es una de las pocas bandas que se desinspira en el juego. Pero la condición para desinspirarse es difícil, ¿no? Lo puede conseguir. Cuando este guerrero hace una acción de movimiento, él puede moverse a través de terreno bloqueado, ocupado y no recibe daño letal. Se mueve mejor que los fantasmas, ¿no? Pero él debe terminar su acción de movimiento en un espacio vacío. Como ven, esta es la banda de los vampiros en combate. ¿Y cuáles son sus habilidades? Fíjense que prácticamente son dos bandas en uno. Tienen un set de habilidades cuando están en modo hambriento. Y cuando se inspiran, que es el modo saciado, cambian de habilidades haciendo que sea un juego dual. No tanto de los objetivos, sino que sea dual por las habilidades que hacen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver los objetivos de estas bandas para ver cómo se mueven y qué es lo que están buscando hacer en combate. Estos son los objetivos de la banda. De Crimson Court tiene por primera instancia Blood Curse. Es un híbrido. Puntúa hasta el final de la tercera fase si los sobrevivientes de tu banda tienen 10 o más contadores de hambre. O si hay un sobreviviente... Solo un sobreviviente de los enemigos. Te da 3 puntos victoria. Bastante condicionada, pero tiene dos condiciones que cumplir. Así que no está imposible de lograr. El objetivo de Courtly Hunt. Keep up. Velas Bonfein. Es un surge. Es inmediato después de que un guerrero es tomado fuera de acción en esta ronda. Y si este guerrero es un enemigo. Ok. Un punto de victoria. Así que ir a matar rápidamente el enemigo. Tenemos acá Crimson Hounds. Ok. Es un surge. Puntúa este inmediatamente después de una activación en el que un guerrero amigo ha hecho un ataque. Que ha apuntado a un enemigo adyacente a uno o más Friendly Fighters. O sea que están entre los amigos. Da un punto de victoria. O sea que si tienes rodeado al enemigo le haces esto y... Chao. Tenemos acá Death Domain. Death Domain. Da dos puntos de victoria. Puntúa hasta el final de una fase. Si tu Warband mantiene todos los objetivos en un territorio de un jugador. Está bueno y está lograble porque puede ser el amigable. Así. En uno o más. O sea no es y más. Sino o más. O sea para partida de dos jugadores que es bastante eficiente. Gravelords. Los señores de los muertos. Esto es un híbrido. Da dos puntos de victoria. Puntúa hasta el final de una fase. Sí. Dos o más sobrevivientes están inspirados. Difícil de lograr en esta banda pero no algo imposible. O cada sobreviviente tiene dos o más upgrades. Está bien divertido porque tiene la versatilidad de si haces una cosa o haces la otra. Vamos a ver otro de los objetivos. On the chase. Tiene un punto de victoria. Es un híbrido. Bastante objetivos híbrido. Puntúa esto al final de una fase. Sí. Cada sobreviviente tiene uno o más contadores de hunger. No es imposible. No es imposible. O uno o más sobrevivientes se han movido seis o más. Ya sabemos a dónde darle las cartas de mover adicional. Es al personaje de Enias Cursborn. El maldito. Pasamos por acá. Preternatural speed. I never saw moments. Que alguien que se mueva tan rápido. Este. No que haya realmente visto moverse. Esta es la gente sorprendiéndose de sus habilidades. Este da un punto de victoria. Y es un surge. Puntúa esto al final de una activación si cada sobreviviente está en territorio enemigo. O sea, si se parecen así como los culen al lado tuyo. Ya sabes qué. Te va a dar un punto de victoria si se aparecen al lado de los enemigos. Si los rodean. Recovered Poids. Esto da un punto de victoria. Puntúa este al final de una fase si uno o más aliados está inspirado. No es nada difícil. Red Green. Puntúa este al final de una fase si tres o más enemigos están fuera de acción. Dos puntos de victoria. Y esta es una banda que va dando golpes y demás. Así que no es algo imposible. Espiritu. 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 Uttent. O intento. Espirituado. Es fuerte. Impulsado. Es un sur-ch. Da un punto de victoria. puntúa hasta el final de una fase si un enemy fighter con un attack action o sea, si un enemigo te ataca y este no queda fuera de acción, si te pegan y no te matan, da un punto de victoria está muy bueno para ponerlos a recibir impacto para eso, aunque bueno, no sé si esta banda se cubre Superlative Skill, da un punto de victoria, es un surge híbrido, puntúa este inmediatamente después de que un aliado con una acción de ataque toma a un enemigo fuera de acción si el ataque contiene solo éxitos ok, o si ese aliado este no tenía heridas si ese aliado no tenía heridas y sin contadores de hambre o sea, si estaba pristino se lleva un punto de victoria es un poquito situacional Worthy Opponents aquí se ve con la gente de Injury puntúa esta al final de una fase si uno o más oponentes tienen el mismo número de gloria que es que tú o más gloria que tú los pone a valer porque bueno esa es parte del orgullo de la banda esos son los objetivos de la banda vamos a ver ahora las habilidades esta banda tiene lo que son los ploys y lo que son los upgrade vamos a ver primero los ploys que recomienda para jugar la banda está recomendado jugar la banda como viene y después bueno le vas modificando le vas cambiando le vas colocando las cosas adicionales que quieras tenemos acá Vessel Transformation es un ploy elige un guerrero aliado descarta eso los upgrade de ese personaje y el ataque de este personaje tiene cliff y snare y cada enemigo es un quark se convierte en quark muy buena muy buena esa carta ok oscurece todo alrededor y bueno prácticamente se convierte en hombre lobo este efecto persiste hasta que ese guerrero resida en un upgrade o hasta que ese guerrero esté fuera de combate si lo matan si queda por fuera bueno ya sabemos que no va para el baile y se convierte nuevamente en su forma natural Vlot Vial o Vial de Sangre elige un aliado un aliado remueve hasta dos tokens de hunger y curale uno uno de se bebe la sangre que tiene tiene para beber para llevar está muy bueno esto ok Dark Glamour es un hechizo ok recordemos que esta banda la mayoría son magos ok la mitad son magos entonces es bastante factible Gamp Spell sale con rayo si está casteado si está lanzado elige un enemigo a tres hexágonos del caster y le colocas un token de movimiento uy que peligrosa esa habilidad veamos por acá Dark Hunger otro hechizo hambre oscura es un Gambit Spell sale con focus con el de espiral si está lanzado elige un enemigo a cuatro hexágonos del caster y dale dos token de hunger en adición si es casteado tú puedes remover un hunger counter from the caster o sea el caster le transmite el hambre a otro jugador se recuerda mucho a los juegos de vampiro que uno conoce que tiene este tipo de habilidades Deadly Apotheosis o apotheosis mortal ok fíjense lo larga que está esta carta elige un guerrero amigo con este ploy mientras ese guerrero tenga blood thirst le das a ese guerrero un hunger counter al final de la activación y le curas a ese guerrero cada vez que reciba uno o más contadores de hambre ok mientras ese guerrero está inspirado tú puedes relanzar un dado en los roles de ataque de ese personaje este efecto persiste hasta que esté tomado fuera de acción uy está muy bueno ok claro te la pueden tumbar con alguna cuestión que te tumbe ploy pero bueno no es algo tan común en este juego esto es restringido al líder ok al príncipe Duval Duvalet es driven to hunt es toma uno elige le das un hunger counter un contador de hambre a cada aliado a dos hexágonos de tu líder o empujas uno u otro fighter o sea aliado a dos hexágonos hasta tu líder hasta un hexágono está bien o sea tienes que por lo menos moverlo uno cada uno está interesante mighty strike o golpe poderoso más uno el daño el primer ataque hecho por un aliado en la siguiente activación nada que no no conozcamos en este juego Quicksilver advance elige un guerrero y entonces toma uno elige uno elige al guerrero electo hace un movimiento o remueves uno de sus tokens de carga y le das a ese fighter un move action uy que bueno o sea se mueve y le quitas ese token y empieza a atacar está muy muy bueno para que puedas cargar y seguir atacando ok Starling Competence es una reacción juega esta después de que un enemigo con su ataque hace daño a un aliado toma uno remueve uno de esos friendly fighters fighter hunger ok de ese guerrero le quitas uno de los hunger counters o agarra un power card o empuja a ese guerrero un hexágono o sea tú eliges vemos que esta banda tiene muchas elecciones Tenebrous Form elige uno elige uno fíjense la forma de vapor que agarra el vampiro elige uno de tus guerreros ese guerrero su defensa se convierte en tres de esquiva este guerrero no puede hacer acciones o reacciones no puede lanzar hechizos no puede estar en guardia no puede aguantar objetivos y no puede ser empujado este efecto persiste hasta el final de la fase o hasta que ese guerrero sea tomado fuera de acción como en esta banda tiene muchísima muchísima caña a la hora de tener opciones está muy bueno les recomiendo que lo prueben cómo viene esta banda vamos ahora vamos ahora con los upgrades o las mejoras para la corte carmesí primero tenemos por acá este upgrade que si pagas tu punto de gloria vas a darle deadly majesty a Duval porque está restringido nada más a él que es que le restas un dado a los enemigos adyacentes cuando van contra él mientras tenga este artefacto hasta un mínimo de uno o sea ataques de tres dados o dos dados los reduce en uno y eso está bastante bueno para darle sobrevivencia está un dying evil que es una reacción durante un attack action que apunta a este guerrero antes de recibir el daño si este guerrero va a ser tomado fuera de acción lanzas un dado de defensa si sacas un escudo la secuencia de combate termina y se descarta esta carta o sea que te mantienes vivo un poco más gluten for guard este es de la glotonería fíjense que viene imagen del vampiro vuelto al loco comiendo y es cuando este guerrero recibe que este que tenga Luke Grey recibe uno o más contadores de hambre recibe esa cantidad más uno adicional de los contadores de hambre o bien cuando este guerrero se remueva un token se remueve esa cantidad más uno adicional de contra o sea se satisface se satisface completamente el hambre y queda calmado en teoría bastante bueno manejar el hambre de estos personajes a conveniencia enforcer cloak nada más para goral es una reacción después de un attack action que apunta a este guerrero coloca a este guerrero en un espacio adyacente vacío al atacante y descarta esta carta te permite colocarte en una nueva posición fíjense que está traspasando aquí a un enemigo y se coloca a darle a sorpresa vampiric speed cuando colocas este upgrade esta mejora tienes más uno en movimiento pero si estás inspirado o sea que eso si este es tu hambre o que estás completamente hambriento con tres tokens de hambre o más vas a moverte dos más uy está muy bueno ripping close para enias nada más el que tiene las alas es una reacción después de que este guerrero haya hecho salvage assault que es su ataque haces un punto de daño al objetivo esto es muy bueno porque vas a hacer el ataque que hagas más este puntico de daño adicional que puede rematar a esos enemigos que tienen tres de vida muy útil blood chalice restringido nada más a los magos de esta banda fíjense que le da más uno al nivel a duval o a gorath y no puede tener contadores de hambre porque tiene el cálice que le satisface su hambre y bueno remueve todos los contadores de hambre que tenga ese personaje está muy bueno para estabilizarlo y hace que tengas ese nivel adicional de magia que te va a permitir hacer muchas misiones y muchos objetivos que vayas colocando en este mazo que bueno no lo he visto tan tan enfocado en la magia pero tiene esa posibilidad tenemos bond massury armor una armadura antigua ok este guerrero si este guerrero está inspirado reduce todo el daño hecho a este guerrero por uno a un mínimo de uno ok siempre va a reducir uno de daño si este guerrero tiene bloodthirst o sea está sediento de sangre este y va a recibir un punto de daño precisamente lo ignora que bueno está esto está muy muy bueno lo vuelve frenético y hace que no le importe el daño tenemos por acá el mirror dwellest nada más se le puede colocar a velas si este guerrero es considerado tener un supporting adicional está bien lo puede requerir y le da más chance de pegar hace que parezca que lo está rodeando esas ilusiones vampíricas que están alrededor fíjense que aquí alrededor de la elfa están engañándola y tenemos por acá el vampiric might le está metiendo un golpe al hígado al pobre lagarto ok es más uno al daño en los ataques de rango 1 y rango 2 de este guerrero si está inspirado o más dos al daño en los ataques de rango 1 o 2 en un chequeo o sea que saques críticos si tiene bloodthirst un muy buen upgrade para desgraciar a los enemigos de verdad están muy buenos estos son los objetivos genéricos que vienen en la caja de crimson court o la corte carmesí vamos a ver qué objetivos genéricos trae para esta banda y para otras bandas en las que bueno podamos cambiar estas cartas y ver dónde sea pertinente colocarlo tenemos acá el primero que da un punto de gloria en channel hunger o hambre canalizada punto esta al final de una fase si uno o más aliados de los hechiceros wizard tiene que ser wizard con uno o más hunger counter está manteniendo objetivos si alguien tiene o está muy buena inclusive para los mismos vampiros y todos los que utilicen esta mecánica de hunger muy bueno tenemos disastrous hunt o cacería desastrosa da dos puntos de gloria puntuada hasta el final de una fase si dos o más cazadores enemigos están fuera de acción ¿no? si hunters ok está bueno para contrarrear estas bandas que están haciendo el hunter ahora y se está poniendo muy de moda dominant display dual puntuada hasta el final de una fase si cada sobreviviente está en territorio enemigo y tú tienes el token de primacía da dos puntos de victoria tenemos orcos y lagartos ahí fatal underestimation fatal underestimation es un surge puntuada hasta inmediatamente después de que un aliado con su acción de ataque toma un enemigo fuera de acción si ese target tenía uno o más soporte recibes un punto de gloria así que no está imposible de hecho para bandas numerosas está muy considerable leveling strike o golpe nivelador golpe que te pone a tono es un surge híbrido puntuada hasta inmediatamente después de que un aliado haga un ataque que tome un enemigo con la mayor característica de vidas este que los otros sobrevivientes que estén o sea que lo que mata al que tiene más heridas con ese ataque lo dejes fuera de acción o tomas el líder fuera de acción te da un punto de gloria no es nada del otro mundo pero está bastante bien Magical Mowling Surge da un punto de gloria puntúa inmediatamente después de que un guerrero con un hechizo haga tres o más de daño hay que ver eso cómo se puede hacer tres de daño con un hechizo es muy interesante fíjense el arte que está bonito cómo lo explotas con la magia not so fast un punto de gloria es un Surge híbrido puntúa este inmediatamente después de que un aliado con su acción de ataque tome a un enemigo con la mayor característica de movimiento fuera de acción o tome un enemigo quarry fuera de acción vemos que hay muchas miniaturas que convierten a los demás en quarry en especial cuando se convierten en hombre lobo y hacen bueno con esto todo el mundo es quarry bueno fíjense que no es nada del otro mundo para lograrse está muy bueno inclusive para esta banda fíjense que estas cartas están busteando bastante lo que es la corte carmesino siendo genérica estas las puedes colocar en cualquier banda ya vayan pensando cómo las van a usar en sus mazos Season or Famine ok es puntuada hasta el final de una fase si todos los sobrevivientes tienen 10 o más contadores de 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 hambre y fíjense que dice cada sobreviviente no dice friendly ok así que si juega contra otro vampiro u otra banda que utilice el hambre bueno ya sabes que puedes hacer da dos puntos de gloria Skin and Bones híbrido puntúa hasta el final de una fase si uno o más enemigos tiene un número de contadores de hambre igual o mayor que sus características de vida ok tener más de cuatro porque todos viven cuatro o no hay sobrevivientes este con no hay sobrevivientes con características de tres o más contrabandas pequeñas de boca vida sirve fíjense que tiene aquí un punto de victoria por ese objetivo y tenemos por último da un punto de gloria es un surge que se llama confidencia suprema puntúa esta inmediatamente si tú descartas el token de primacía en tu warband y si tú warband mantiene uno o más objetivos en territorio enemigo o sea llegas a territorio enemigo botas el token de primacía y ganas este objetivo tienes el terreno más alto así como Obi-Wan Kenobi tenemos por acá los ploy genéricos o los hard did ok fíjense tenemos blood socket round o terreno sangriento lleno de sangre es una reacción juega esta después de un attack action o un gambit que toma un enemigo fuera de acción si ese guerrero estaba en el mismo hexágono como en un terreno por ejemplo un objetivo o algo que haga daño dale la vuelta ese toque ok así que lo llenas de sangre y obviamente ya pierde lo que tiene abajo si ese guerrero estaba era un enemigo ganas un punto de gloria gastado está muy buena esta carta yo la veo huele a restringida ok bountiful bait cada guerrero con uno o más hunger counter se convierte en quarry ok y está en guardia está muy bueno para esta banda y todas las que utilizan el hunger ok este efecto persiste hasta el final de la ronda está muy bueno claim to supremacy tiene lagartos aquí saurios vemos que la intención era como que bustear a los saurios pero bustea muchísimo esta misma banda al final de la próxima activación el guerrero que la banda controle la mayor cantidad de objetivos gana el token de primacía a los lagartos ok tenemos un hechizo algo poco común en todas las bandas tener tres hechizos tiene esta banda aunque dos son fijos de los vampiros este es genérico invisible aspect y viene con un elfo es un gambit spell sale con dos rayos si estás lanzado elige un friendly fighter a dos hexágonos del caster le curas dos y ganas el toque de primacía que cochina disculpenme que lo diga pero está brutal este hechizo es fijo en cualquier mazo que lance magia tenerlo a la mano está genial solo que bueno es un poquito difícil lograrlo ok irresistible hunger elige un fighter un guerrero y dale a ese guerrero un hunger counter entonces empuja a un enemigo a dos hexágonos a ese guerrero un hexágono a ese fighter o si ese fighter tiene dos o más contadores de hambre pues lo empuja a ambos guerreros en distancia dos hexágonos hasta ese guerrero hasta bueno fíjense que es una cuestión de que se van juntando con el hambre bueno se quieren comer mutuamente es una carta bastante loca que hace que se muevan miniaturas pero en base a que tengan hambre otro hechizo uy que bueno magnificent aspect dos fíjense que tiene un vampiro aquí pero los vampiros no llegan a magia dos así que este bueno no vi ninguna cuestión que les mejorara la magia obviamente hay artefactos en otras expansiones tendrían que buscarlas en toda la librería del juego pero fíjense magnificent aspect es tiempo de ponerse serio es un gambit de spell sale con dos rayitos si es lanzado elige a un guerrero amigo que esté a dos hexágonos del caster y lo inspiras no está no está nada mal ok aunque bueno habrá que ver cómo desafía el hambre el hecho de que inspires a alguien así de directo momentary match elige un enemigo y un aliado hasta el final de la reactivación esos guerreros este ok les intercambian los golos si aparentemente hasta el final de la próxima activación set the chosen friendly move ajá tu personaje le pones los atributos del otro personaje o sea lo convierte por ejemplo en Molok por decirlo así bueno o algo que se mueva bastante o defensa o la característica o sea pone a vivir a alguien seis porque pone al personaje al nivel de la otra banda así que del otro personaje está bien interesante esto y bien bien bueno de verdad puede tener mucho uso y también huele a restringida prontamente narrowing passage o pasaje estrecho elige un enemy quarry con uno más upgrade o toma un oponente ese oponente elige un guerrero en su warband con uno más upgrade y descarta uno de esos upgrade a random me gusta está bastante orco esto punching up elige un guerrero que tenga la menor cantidad de heridas de los sobrevivientes ok y en la siguiente activación ese guerrero es un hunter y tiene más un dado más uno al daño y su rango en las acciones de uno o dos o sea en las acciones de ataque de uno o dos va a tener más un dado y más uno al daño y está muy muy buena ok y dura eso pues dura hasta el final de la activación taste for power dale un contador de hambre a cada sobreviviente en el warband que en el warband cuyo jugador tenga el primacy token o sea que puedes volverle loco a las miniaturas del oponente o bueno también si tú deseas volverte loco tú si te es necesario con esta banda porque tienes que controlar lo que hacen ellos vamos a ver por último los upgrades o las mejoras las mejoras genéricas que sirven en cualquier banda siempre y cuando bueno te vaya con la con la mecánica que juegues armed to the teeth o armado hasta los dientes este upgrade bueno obviamente te pagas un punto de gloria y se lo colocas a tu personaje este guerrero los ataques que tenga rango uno tienen knockback uno en los ataques de rango 2 de este guerrero tienen snare y si este guerrero tiene acción de rango 3 o más gana cliff uy que bueno está o sea es el orco que viene con todas las armas arco espada lanza mazo viene con todo ok awesome appetite fíjense que es un upgrade more more cada vez que este guerrero hace una acción de ataque que toma a un enemigo adyacente fuera de acción le curas uno y este guerrero recibe un contador de hambre ok lo pones más hambriento a pesar de que que mata bien él tiene su uso tenemos famished familiar trae a un a un familiar está restringido al mago es una le da una reacción después de que este guerrero lance una tirada de casteo invocar magia le haces un daño a este guerrero y le das a este guerrero un contador de hambre si lo haces tú puedes relanzar un dado en el casting roll hacerte daño para está bien interesante creo que bandas como iltaris se beneficiarían bastante de esto así que no no lo veo descabellado que se use con esa banda master of ways acción descarta el token de primacía y si lo haces colocas a este guerrero en el mismo hexágono que un objetivo que bueno y le das a ese guerrero un token de carga se teleporta y aparece por allá vemos que es como un estrambótico aquí de bueno feral si este guerrero está tomado por acción descartas el token de primacía prey bond atado a la presa este guerrero es un quarry si este guerrero es un quarry este guerrero es el objetivo y este guerrero sea objetivo de una acción de ataque este guerrero es considerado como si tuviera un soporte adicional o sea los soportes le cuentan o soporte doble por cada otro quarry sobreviviente lo veo muy situacional pero si hay bandas que ya te ponen a todo el mundo quarry así que está muy bueno present o sentir la presa este guerrero es un quarry si este guerrero es un quarry este guerrero puede hacer la siguiente reacción después de que un enemigo haga su activación si ese guerrero está a dos hexágonos de este guerrero o si este guerrero tiene tres o más hunger counter empuja a ese guerrero un hexágono a este guerrero está bien silent hell es una reliquia silente esto es una de las nuevas cosas los nuevos exodia que trae este juego este guerrero se vuelve un quarry todo el mundo quiere pegarle si este guerrero es el quarry cada vez que este guerrero es objeto de un ataque un crítico en el ataque es considerado un éxito normal o sea reduce los críticos a éxitos normales si este guerrero tiene tres o más reliquias silentes tú puedes relanzar un dado de las defensas de este personaje quiero la armadura completa soul toot dagger o la daga del diente del diente espiritual este guerrero se convierte en hunter y aparte recibe este ataque un ataque a una distancia tres que pegan con espada y hace dos de daño y más uno el daño en los ataques críticos tú puedes relanzar un dado en la tirada este si tiene carga o movimiento el personaje o sea si se movió y además tienes esa relanzadita por último tenemos acá tenemos acá al starvation grip es si este guerrero tiene uno o más contadores de hambre este guerrero no puede ser empujado o sea que está ahí quiero comer y tremendous move dos de distancia pega con dos martillos y hace dos de daño es un martillo bueno no es un martillo es un mazote grandote le da cliff y knockback dos si tienes el token de primacía está bien está bastante temático esto ha sido todo lo de la banda ahora vamos a ver qué es lo que sigue como ven esta banda está bastante completa trae nuevas mecánicas al juego y nos trae muchísima diversión con todo lo que es el hunger cómo utilizarlo qué tan hábil son los personajes cuando están hambrientos cuando ya están satisfechos y sus vulnerabilidades y sus fortalezas en combate no se pierdan más de los reviews de Warhammer Underworld que estamos haciendo en el canal de Calabozo Criollo así como otras novedades de otros juegos y demás novedades Calabozo Criollo Will Play Yes my love ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!